Un joven mexicano se embarcó en la aventura más arriesgada de su vida, salir de España y llegar a México. Una larga travesía que emprendió solito, remando en una pequeña embarcación. Y Fabio Alejo nos cuenta más. Mire las imágenes. El pasado 21 de octubre del año 2014, las cámaras de primer impacto registraron el momento en el que Abraham Levi zarpaba desde el mismo puerto de donde salió Cristóbal Colón, en España, hace más de 500 años. Pero a diferencia del legendario almirante, el joven navegante se echó a la mar en solitario a bordo de su minúscula embarcación a la que bautizó con el nombre de Cascarita y con la que intentaría llegar hasta Cancún, México, usando como único medio de propulsión sus brazos y piernas. Bueno, la embarcación tiene un camarote completamente hermético. Yo duermo sujeto con cinturones. En caso de una volcadura, es capaz de autoadrizarse la embarcación siempre y cuando la escotilla principal esté cerrada. Pudimos tener algunas noticias de su travesía gracias a los esporádicos reportes que el marinero ofrecía en su bitácora de viaje y que transmitía con la ayuda de un teléfono satelital. Las olas volteando a Cascarita, cayendo con mucho estrépito sobre el casco del bote. Finalmente, luego de cuatro meses remando sin cesar, Levy llegó a las costas de Cancún, donde fue recibido por cientos de seguidores, amigos y familiares. ¡No te quedas bien! Y tras una inseparable relación entre el explorador y su embarcación, ahora Cascarita reposa en el patio del capitán en la Ciudad de México. Estoy en la que fue la casa de Abraham Levy 106 días. Y esta fue su habitación. Se las muestro. Esta de allá es la desalinizadora. Esto es el plotter, es decir, como el GPS de navegación. Sistemas de comunicación, teléfono. Y lo mejor de todo, está acá arriba. Abraham nos contó cómo en su fantástica travesía enfrentó varias tormentas. Así es, Cascarita y yo estuvimos de cabeza justo a la mitad del océano Atlántico. Duró apenas unos segundos, pero es el momento que más asustado he estado en mi vida. A pesar del terrible susto, Abraham Levy no paró de remar y siguió adelante con su viaje. En ningún momento pensé en abortar la misión. Un día común para el solitario navegante no solo consistía en remar. También realizaba tareas como preparar sus alimentos hidratándolos con agua de mar desalinizada. Se bañaba con agua salada. Algunas veces pudo pescar para cambiar un poco la dieta. Además, en todo momento chequeaba los equipos de navegación, pues su meta era cumplir 50 millas náuticas diarias. Por ello, jamás durmió más de dos horas continuas. Bellos paisajes, encuentro con ballenas, noches estrelladas y la luna como su compañera, fueron parte de la fascinante vida cotidiana que Levy vivió en el mar. Una experiencia que lo ha cambiado para siempre. Así que pues regresa un Abraham Levy pues nuevamente sensibilizado por las bellezas de la naturaleza y por varias cuestiones humanas, interesado también en hacer algo para enaltecer el espíritu humano y dejar esa esclavitud consumista que nos tiene atrapados. El hombre que cruzó el Atlántico a Remo es hoy una leyenda viva y nos muestra que nuestros miedos son el límite que nos separa de nuestros sueños y que estos pueden ser alcanzados con mucha preparación y valor sin límites. Y el propósito es crear conciencia sobre la importancia de la conservación del arrecife mesoamericano y parte de lo que él pueda recaudar lo va a donar a una organización para la protección del medio ambiente.